Luna TV con el pueblo Entrevista y comentarios para Andula Concursos, espectáculos y mucho más Noticias, informaciones En Luna TV Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo ¿Qué pasó? Buenas noches Muy buenas Está lloviendo en Santiago Refrescadita está la noche Posibilidad de que siga lloviendo Y antes de entrar en materia Déjenme Piña yo lo sé, por eso te interrumpí de entrada Felicitar a mi gente de ADECI La asociación de dealers del Cibao Que hoy dimos inicio a la autoferia navideña ADECI 2023 En los jardines del Gran Teatro del Cibao Vengo de allá de hacer la maestría de ceremonia Compartir con mi amigo José Fernández Chon Chon Ya tú sabes que cuando termine la feria Nosotros vamos a invitar a él De que vamos allí A cenar Y pedimos Y pedimos bebida y comida Caras No hay que esperar Que termine la feria Porque Chon paga por adelantado Cuando pague la cuenta La pasamos a él Chon paga por adelantado Coronado en diciembre O sea que ya podemos ir a cenar No que eso está oyendo la conversación Ay caramba Miren José Fernández Chon Un saludo para nuestro gran amigo Son cuatro días de feria 14 al 18 Jardines del Gran Teatro del Cibao Óyame Todos los modelos Las mejores condiciones Financiamiento por el banco BACC Y el banco confisa Vaya por allá Y diga que David Lantigua Roberto Tineo Y Alfonsina Honoret Le mandan Y ahí le van a hacer una rebaja Va a tener un 5% de descuento más Si dice que fui yo Ya lo sabe Vamos arriba La semana pasada Somos todos Nosotros Le hicimos Le hicimos una crítica a María Cera Álvarez Porque ella sacó del aire A un médico Que estaba en su programa Como invitado A ese médico Se le había muerto una hija De 14 años Por dengue Ella llevó Un viceministro de salud Y llevó al médico Y el médico Le estaba dando una zurra Una pela A los dos A los dos A ella y al viceministro La llamaron De gobierno Y cuando Y ella mandó a comerciales Y sacó al doctor del aire La criticamos Nosotros le hicimos una crítica Por ese mal trabajo periodístico Y ella nos contestó Diciendo Que había que tener Había que revestir Una Había que tener una coraza Para no contestarle A la chusma A la chusma Nosotros le dijimos Que hay una serie de cuestiones Que ella nos llena Honestidad Transparencia Honradez Transparencia Y dignidad María C. Álvarez Te dijimos Que tú nos llenas Esas Cuatro cuestiones Que nosotros llenamos Honestidad Honradez Transparencia Y dignidad Te lo vamos a demostrar Ahora Vamos a ver Si tienen los muchachos Señor director Colóquenos El material Que usted tiene ahí Para que ustedes vean El chichí de ella Cuanto cobra El lío La búsqueda La búsqueda Que tiene el hijo de ella Dijo el de compras Y contrataciones Que eso se llama Un manazo Cuando tú tira a agarrar Un manazo Ya lo sabe María C. Álvarez Para que no juegue Con nosotros Para suerte de ella A su hijo no le dio dengue Para subsí Mírenlo ahí Mírenlo ahí Adelante El susodicho Sí Hijo de María C. Álvarez Mira el contrato ahí Fue beneficiado Mira el contrato ahí Fue beneficiado De manera irregular Por Bartolomé Pujar El director de la óptica Una vaina ahí De programas especiales Una de esas vainas Que hay en el gobierno Pero óyeme Óyeme la particularidad De eso Las oficinas De Bartolomé Pujar Están en el Palacio Nacional Sí En el mismo pasillo Del presidente de la república Sí Es decir Que este engendro De contrato Nació en el Palacio Nacional Sí Mírenlo ahí 100 millones 30 mil 556 100 millones De pesos Para una plataforma Sin licitación Sí De manera Urgente O de excepción Que eso no Eso no corresponde ¿Cómo diablo va a corresponder Una excepción? Mírenlo ahí Denme un segundito Doña Eh Dama Escúseme Doña no Con respeto Porque Doña Sí Andrés Alberto Fernández Del Pino Álvarez Reitero Andrés Alberto Fernández Del Pino Álvarez El hijo de María Cela Álvarez En la calle Agustín Lara Número 40 Ahí está su domicilio En la capital Oígame Desarrollo de aplicaciones En un low code Eh Y una consultoría Estamos hablando De que este muchacho Recibió De manera irregular Un contrato A través De 100 millones De una licitación Amañada De 100 millones De pesos Lo pusieron Como único oferente Y lo que él hace Lo hace Una cantidad enorme De profesionales En República Dominicana Una plataforma Digital Para salud Coño Pero venga Entonces Ven conmigo María Cela Coge ahí Ven conmigo ahora María Cela Álvarez Te lo dije Antes de nosotros Buscar eso Porque tú no sabes Con quién es que tú Te estás metiendo Tú no sabes La chusma Que tú dijiste Que somos nosotros Tú no sabes La calidad Los principios Una nigua Tú no sabes Lo que nosotros somos Ahora Si te aseguro Que tú no vas a ver Un hijo mío Yo tengo 6 pencos Tengo yo Y usted tiene 6 ahora 12 Y usted tiene Son 14 Usted no va a ver Coñazo Un hijo de nosotros En una rastrería Así No tiene moral Te quedamos grande Para criticar a nadie María Cela Álvarez Te quedamos grande En lo único que tú nos ganas En lo único que tú nos ganas Es en tráfico de influencias Tráfico de influencias Y en cirugía Primera muchachita Una vieja con 60 y pico Porque vamos a darle Porque ella dijo Yo le puedo hablar así a ella Porque ella dijo Que nosotros éramos chusma Sí Como yo soy chusma Nos dio permiso Como yo soy chusma En lo que nos ganas Y en lo que tú le ganas A nuestra compañera Compañera Amiga Hermana Hermosa En cirugía Tú le ganas Una vieja con 60 Queriendo privada Que tiene 30 Le quitaste 2 o 3 años Debe estar picando Vamos a dejarle 60 Vamos a dejarle una vieja 60 Con la carita De que como si tuviera 30 Y que no me digan Que le estoy ofendiendo Y que le estoy diciendo nada Porque ella no dijo chusma Entonces Vamos a hablarle como chusma Y te reiteramos Lo que te dijimos María Cela Álvarez Te falta Lo que nosotros tenemos Dignidad Honradez Transparencia Esas cosas Te faltan Porque eso no lo venden En botica Eso no es como Hacerse una cirugía Toma tanto Llama una cirugía Honestidad Honradez Transparencia Dignidad Eso no se vende En botica Eso no es igual Que hacerse una cirugía Eso es principio Eso es formación Valores Eso es valor Valores Valores Señora María Cela Y nos vemos Señora corrupta Señora María Cela Gracias Vamos a pasar la hoja No porque estamos Dedicando mucho tiempo A fo de gente Yo lo que si se Que ella Tanto hablar Tanto hablar Tanto señalar Tanto llamar Corrupto gente Y en el otro gobierno Miren como es la vida Hablando en el otro En el gobierno Anterior del PLD Tanto que hablo De transparencia Y de corrupción Tiene que comerte Con yuca Cómete eso Que tú decías Esa transparencia Le pasa igual A ella Con la transparencia Que al que Yo te dije esta tarde Que me ganaste Esa con la marcha verde Tú a mí Que cuando yo iba A la marcha verde Y te invitaba Tú me decías Que no Ese marchó contigo Bartolomé Pujar Bartolomé Pujar El que asinó Eso fue alto A él A él Marchaba conmigo Con el doctor Nieves Con un grupo Que teníamos Yo se lo dije a usted Y oye De Santiago estaba Nelson Cerda también Y yo estaba En los opinadores Con él Y yo funda y funda Y yo le decía Vamos para la marcha Esto está loco Reunime con esos farsantes Y yo mira Y uno pleito con él Me la ganó también Al final Al final tuve yo que decir Es verdad Tú sabes lo que pasa Con Bartolomé Pujar Es la mancha verde Le pusimos tú y yo Que se quiere ahora ofender Demandar El ofendido está Ajá Y a usted ¿Quién a usted lo señaló? ¿Quién lo demandó? Cuando usted militarmente Se paraba frente a una cámara Que eso fue lo que le hizo famoso a usted A señalar gente Y a decirle ladrón A gente y corrupto Y fue a la plaza de la bandera ¿Eh? Así como usted dio Aguante Mire Aguante Mire este detallito Señor director Usted tiene ahí Un mensaje De Bartolomé Pujar En el 2016 Sí Contra Franco Badía Hablaba de transparencia Ay, ay, ay Mire, espérate Un ladrón Como Pedro Franco Badía Y dos incompetentes Como fello Superbí Johnny Ventura Apoyan a Roberto Sarcedo Hay que ver Vainas 3.17 del 2016 Pero si tú me dices Que no servía Hay que tener mucho valor Hicimos 5 o 6 programas Dándome funda Y yo con la cabeza agachada Tienes razón Roberto Es en contra de la delincuencia De la corrupción Pero no sirven Tú 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 ve la grandeza De Johnny Ventura Como artista Johnny Ventura Fue más grande Como ser humano Que como artista Así es Para que una cosa así Para que una cosa así Un zafacón Mencione a Johnny Ventura En vaina de Déjame darte Otros Oye 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 En este país En este país En este país En materia política No hay No hay 5 hombres Por encima Que estuviesen por encima En van Nadie estaba por encima De Johnny Ventura En vaina de honradez Entonces hablamos De Bartolomé Pujar Que criticó a Johnny Ventura Y a Franco Badía Sí Óyeme De este tigre De este tigre Pero Franco Badía Pero Franco Badía Y Johnny Ventura Son polos opuestos Sí Esa vaina es Del cielo a la tierra El agua y el aceite Sí Te digo Otros detalles De Bartolomé Pujar Oigan Le voy a dar Dos detalles más Rastrero Aparte de eso De María Cela Álvarez Y su hijo Sí Oigan El chistecito De este rastrero De este pillo De este truán Sí Una licitación Como oferente única Porque a él le gustan Esa parece Sí De manera subrecticia La manda Hay que saber Cuánto le dan a él Por debajo No lo dudes Oye lo que hizo Este verdugo Alquiló En Punta Cana Para instalar La óptica allí Una edificación Alquiló Te estoy diciendo No la compró En una licitación Amañada Con un único Oferente Tú sabes por cuánto Doscientos cincuenta y seis Millones de pesos ¿Qué? Por un año Doscientos cincuenta Mello Doscientos cincuenta y seis Millones de pesos Dios Óyeme Ese pillo Y pasó La maldita licitación De la transparencia En el Palacio Pero a mí lo que me hace Pero aquí hay O sea en San Domingo En Punta Cana Yo que trabajaba En la parte inmobiliaria Te puedo decir Que con doscientos cincuenta y seis Millones Alquilado Doscientos cincuenta y seis Hay que revisar Que ese edificio No sea De algún amigo Claro no Del esposo De la prima De que se yo Porque eso es así siempre A mí lo que me llama Compañeros 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 A mí lo que me llama La atención es Que cuando el presidente De la república Habló Y lanzó Su candidatura A la reelección Ya hablo Tú no te callas Con eso ¿De qué habló él? No fue de transparencia Y la lucha contra la corrupción Y la lucha ¿Y qué es eso presidente? ¿Y qué es eso? Estamos hasta la colonia Hasta el tuétano De corrupción Hasta el radio Televisión dominicana De corrupción Que nunca Óyeme En los setenta y pico De años Setenta y cinco años ¿Cuánto? Setenta y cinco En los setenta y cinco años Que tiene Radio Televisión dominicana Nunca se había hablado De corrupción Ni en la época De Petán Trujillo Ay, ay, ay Ni en la época De Petán Trujillo Y ahora Trajiste a radio Televisión dominicana Sí Te tengo la última ¿Y qué hace? Te tengo la última Y con toda esa corrupción Del pequeño Titán Pero y con toda Iván el Terrible Y con toda esa Caramba, es que lo diría Pero con todas esas denuncias ¿Quién lo diría? Presidente ¿Qué usted ha hecho? Nada ¿Qué usted ha hecho? Oye la última Roberto Oye la última De Iván el Terrible Iván Ruiz Hizo una fiesta Para los empleados De Radio Televisión Dominicana Y no invitó a los empleados De Radio Televisión Dominicana ¿Cómo va a ser? Te lo estoy diciendo yo Oye lo que hizo Él tiene un grupo En Radio Televisión Dominicana Hay trescientos empleados Tú sabes que las fiestas Hay que hacerlas por días Exacto Por grupo Por departamentos Él hizo una fiesta En el Club Naco Con los ciento cincuenta Que llegaron con él Los que estaban ahí Cuando él llegó Que le dejó Nelson Marte No participaron De la actividad Y lo primero que hizo Fue ese dictador Iván el Terrible Iván Ruiz Fue quitarle los teléfonos celulares A todo el mundo En la entrada Pero En la entrada decía Pero ahí no había Fiesta navideña De Radio Televisión Dominicana Pero ahí no había un hombre Parece que no También Porque como te digo Una vaina Te digo la otra Pues son una pila De comemierda Los que trabajan En Radio Televisión Dominicana También Porque él no pagaba El doble sueldo Y porque no le hacen Una huelga Porque no hacen Un movimiento Son mujercitas Los que trabajan ahí Hablando de promesas Pues que lo vote Y te vas a morir Porque te vote Hay gente que tiene 20 años Y quien dijo Que lo van a votar Hombre Y no es el director Mira hablando de gente Hoy si todo el empleado Y si todo el mundo para Radio Televisión Dominicana Lo van a votar a todos Busca a otros técnicos Y arranca No Y eso es de él Y eso es privado Eso no es privado Pero tú sabes Como que se está manejando Todo aquí Lo que tú dices Es lo ideal Eso debería ser así Pero no es Es que lo hagan Te voy a decir una cosa Hablando de promesas incumplidas El presidente de la república Todavía antes de tomar La toma de posesión Cuando anunció Exactamente Cuando anunció que iba A eliminar El despacho La primera dama Había dicho Que iba a eliminar El CEA El consejo estatal De la azúcar La OISOE Si Hace aproximadamente Unos tres Dos Un año Meses Vienen personas Luchando Para que le paguen Sus prestaciones No solamente Que el presidente No ha eliminado El CEA Porque no ha eliminado El CEA Que fue una de sus propuestas No ha eliminado nada No, no lo ha hecho Sino que Ni siquiera ha sido capaz De pararse y hablar Con el director del CEA Y decirle Págale a su empleado El señor Burgo 40 años A Burgo se le han muerto Personas esperando De esas prestaciones Porque se lo dejaron Sin seguro Sin cual Sin nada Y hoy ellos Están en las calles Y en los medios Exigiendo que quieren Una navidad digna Quieren una navidad digna Con su familia Busque la forma Presidente Congráciese con el pueblo Y páguenle a esa gente Para que le llegue Una brisita a ellos también Por favor Tanta fiesta cara Tengo otro dato Hablando de brisita Antes de la pausa Vamos a dejarlo Para la próxima pausa Tu mano Este programa es tuyo Yo no soy No es mío Pero yo soy parte De los dueños Yo soy parte De los dueños Y amigo de la dueña Y amigo Amigo y como En la casa De la dueña del canal Por si las moscas Me retiro a mis aposentos Ah bueno Señora volvemos en breve Pausa De Luna TV Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Un saludo a mis aposentos